Muy buenas chicos, sean bienvenidos. Vamos a empezar el siguiente capítulo y empezamos así. Creo que ya le dieron la medicina a Leon. ¡El objetivo está claro! ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! ¡Ese me da daño! 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 ¡Ah, algo así! Bueno. ¿Qué? ¿No es esta? ¿La del desierto? ¿La del...? ¿Puede ser? ¿La de las minas? Ah, vale. ¿Me van a poner ya la de disparos desde ya? Bueno, vale. Dice, fecha 11 de octubre. Diario de Capataz. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Es el compañero de mi hija, de cinco años. Pero aquí estoy en un barco estartalado. Un vertedero perdido de la mano de Dios. Si no fuera por la paga, nadie aceptaría trabajar en medio de la nada. Los del castillo no dejan de repetirnos que tengamos cuidado durante la excavación. Pero algunos de los nuestros ya se corren. Dice, va a ser el 11 y son 16. Ya vas más de la mitad del juego. Aquí hay algo más de lo que parece y no nos lo están contando. Ya no sé qué. Yo también empecé a toser. Quería dormir. Algo no está bien. Hoy vomité sangre tres veces más y estoy tan débil que apenas puedo morir. Mierda, no debería haber venido aquí. Vine de oro el dinero, pero al final voy a pagar el precio. Soy un padre de la vida. Lo siento mucho, cielo. Te mereces algo mejor. Estoy estuve esta mañana. Cabeza no funciona. ¿Por qué? Más sangre. Vomité. Muchos insectos trepan. Oigo voces. Un buen día de trabajo. Excavar es tan placentero. Soy tan feliz. Hale lo que sea. Lo que sea por ti, Lord Sattles. Lol. Ya se volvió loco mi compa. ¿Qué tienes para intercambiar? Picha de oro. Ok. Picha de oro. Me duele la espalda. Me la llevo. Con esto no habrá errores. Ah, que puedo comprar varias. Vale. Puta madre, pues no las hubiera yo gastado. Este, culata de Matilda. Vale, no. Esas no las voy a poner todavía. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Vender todavía no. El monóculo, sí. Treinta mil. No se mezcla con nada. Gracias. Comprar. Cristobal Gamer. Ah, mira, ya tengo por el striker. No tengo espacio. Yo ya me voy, Black. Adiós, cuídate. Dale, que descanses. No hay mapa aquí. No hay otro mapa de secreto. A ver. Ah, no. Sí lo tengo. Vale. El mismo mapa. Venga. Vale, voy a parar aquí en la grabación. Porque obviamente este evento es para sacar por puntos. Voy a dejarlo en la baja un poquito. Y de ahí seguimos. Voy a parar lo mejor. Y ahorita vengo, chico. ¿Vale? Muy bien, chicos. Aquí les pido una disculpa. Ahora sí estoy grabando porque al parecer no grabé. Entonces regresé. Lo bueno es que tenía grabado esta parte. Estoy cerca. Me siento un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. Algo así. Bien, entonces no va a ser mi primera reacción. Porque obviamente de esta parte o de este capítulo. Porque al final de cuentas ya lo pasé. Entonces realmente se perdió una pequeña parte nada más. Esta parte aquí y los gigantes. Tenemos compañía. ¿Qué quieres? Vamos a intentar. ¿Qué quiero hacer? Cargármelos. Agarradlos. Ah, ¿tú crees que es para cortar jamón? Uy. Mierda, que son dos. Pensé que nada más era uno. Mierda, no tengo para hacer. A ver. Tengo para hacer. Todos se volaron entre ellos. Bueno, ¿se piensan morir o qué? Y aún no se murió. No, mierda. No, mierda. Oh, esa jugada salió muy bien. Oye, ¿pero por qué no se mueren? Coño, ¿son inmortales o qué verga? No. Esto. Uy, mierda. Corre, 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 corre. ¡Ay, mierda! Ahí vienen. L.U.B. Dice. Como que hay mucha munición next thing. Pero ¿por qué no se mueren? No entiendo. ¡Qué verga! Sí. 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 Mierda. Tete de ahí. Adiós. Joder. Mierda. Ah, ya me morí Ya me violaron Uy, me salvó esa madre No, no, suelta, suelta Me va a matar ese igual Estoy muy... Tengo el... No lo había visto Siguiente Señor Luis ¿Qué anda haciendo usted por ahí? Vámonos Venga, chicos No dije nada No Coged los que están ahí Dice Te extrañaba Luis El mejor compadre Mierda, 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 mierda ¿Y el que está aquí? ¿Dónde está? ¿El que estaba aquí? No, pues no Dinamita ¿Dinamita? ¿Dinamita, eh? Buen hallazgo, amigo mío Sí Debería abrirnos paso por ese túnel No No, ocho escopetas Venga Buenazo Vale Esto de aquí Munición de subfusil Para nada potente Espera Munición de pistola Tengo Tengo bastante Por ahora no necesito Voy a esperar A ver, señor Luis Muévase usted, por favor, un poquito Uy, corre por tu vida Dice ¿A dónde mete tanta munición XD? En las piernas Trae ahí Pierna, espalda y todo A ver A ver A ver Por todos lados, mi compadre Te manejas bastante bien ¿Seguro que solo eres un investigador? No lo sé Solo soy un tipo normal Que resulta ser también un Don Juan Ajá En su mundo imaginario Vienen los gordos Después de ti Insisto Qué caballero son Ay, pendejo Ya lo había visto Pero me asustó Saca el clip de esa mierda No me jodas Puta madre Me sacó la mierda Ahí va Lo LV Dice XD como que no salió LOL me pegó mientras estaba yo arriba el gigante Que pendejada Que mierda Asquerosa Tu has dormido a tu casa No le hice daño No jodas Ahora si La Magnum lo mandó a dormir a su casa Ay pendejo No seas puto porque me vas a pegar ahí Que asqueroso Uy ya me mató Ay dios Me agarró en mal momento el pendejo Iba todo bien hasta que me pegó dos veces Pero me pegó arriba del otro Eso no debería ser válido Bueno si en la vida real si LV Dice Ya te trae a ganas el gigante La verdad que si el pendejo me trae a ganas Uy Mierda No puedo con la armadura Ahí va eso Ay gordo de mierda Bueno Güey le tiré la grandota No me jodas Ah me agarró Le tiré la super granada Y no cayó Cabrón Joder puta Ah Como de cuando le pego Güey No se cae Y me quedé sin cuchillo Gracias A dormir a tu casa Ok Ok Esto se va a poner muy feo Este no va a ser fácil Y si te vas ya Luis Lárgate Luis No se apende ¿Dónde crees que vas? En serio Es en serio ¡Leon! ¡Por aquí! ¡Sumbrido! ¡Tengo un regalo solo para ti! ¡Leon, dispara! ¡Sumbrido! ¡Bravo! ¡Según el plan! ¡Muy bien! Claro, pero no quedó ahí adentro de la cosa esa. ¡Ah, sí quedó! ¡Ven! ¡Ven! Oye! ¿Sabes qué es lo malo? Que no me da la gema. Si lo matas así, no te da la gema Y ese dato sí me lo dio Me dio la esmeralda verde Ah, no, acá está A matarlo de nuevo No, ya déjalo Voy a avanzar, porque quiero avanzar Ya es tarde, mañana tengo que levantarme igual temprano Vale, abierto Bueno, un problema menos ¿También tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos Aquí es donde descubrieron a las plagas Preservadas dentro de depósitos de ámbar No me sorprende Oh, hey, ¿no? Uy, el tour de las minas Dios te libre, Santo Domingo ¿Qué he visto? Esto va a poner muy bueno Ah Cuidado Y salto a horno Objetivo secundario ¿Pero cuál es el objetivo secundario? ¿Por qué me marca objetivo secundario? A ver, chicos Dame un segundo No, pero ya no puedo regresar Vamos a poner tantito pausa, ¿vale? Nada, chicos Me regrese a lo tonto, ¿vale? Ya revisé Es el mismo secundario No pasa nada Vámonos Sancho ¿A quién llamas tú, Sancho? Mira, se mueve Pronto cogeremos velocidad ¿Pero qué estoy haciendo? Eh, tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto Ah, y tenemos balas ilimitadas Espero que no te marees Descarrilamos Apóyate Mierda Vamos a volcar Mierda Haz algo con esos tablones Bajo, oye Cambie de reír Si no, nos la pegamos Mierda Vamos a volcar Son ellos Cuidado Esto no me gusta Espero que aguante No Al ritmo que voy No va a aguantar Y con el arma que me dieron Y con una mierda El vacion va a volcar Mierda Vamos a volcar No mames, no le pego a nada Dándole pego, un pinche arma fea para disparar Dispara lentísimo, como no lo ha mejorado, menos va a disparar rápido Y no, nos la pegamos ¡Vamos a descaminar! ¡Acúbame! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Los monastros! ¡Los monastros! ¡Atento! ¡Dispara las hablas! ¡Al fin! ¡Va a tu tranquilidad! ¡Eh, pues! ¡Incierta! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a descaminar! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Ok Vale Eso va muy divertido ¡Rayos! ¡Hay demasiados allá arriba! A ver ¡Ah! No tengo para hacer... ¡Ah! Bueno, sí, sí, tengo Darnos un metálico Vamos a utilizar la metálica, a ver ¡Ah! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y por eso no uso esos mierdas de dardos ¡No me jodas! ¡Me mató! ¡El hacho! ¡No me jodas! Por eso debía haber usado mejor la pistola Por eso nunca hago los dardos Ya me acordé ¡Hayna! Pero son lentísimo ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ah, ¿en serio me tragué la bomba justo por echarme para atrás? No te jodas, si tú no haces nada, cabrón, todo me lo chingo yo. No te jodas, no te jodas. No te jodas, no te jodas. No te jodas, no te jodas. No te jodas, no te jodas, no te jodas. 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 Ah, ellos sí me pegan, qué casualidad. No te jodas. Pero no me dejó disparar. Ah, el vagón va a volcar. Mierda, vamos a volcar. No, pues sí. Gracias. Gracias. No te jodas. No te jodas. No te jodas. Gracias. No te jodas. No te jodas. ¡Eh! ¡El bajón va a buscar! ¡Mira! ¡Ahí me enterraron a los bichos! ¡Allí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¡El freno no sirve! ¡Jeje! ¡Se rompió! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? ¿Te cuentas de tres la próxima vez, eh, Sancho? ¡No te lo digas! ¡Pero oye, mira! ¡Funcionó! ¡Ah, mierda! ¡Está todo esto lleno de... ...cosas! ¡Al ascensor! ¡Al ascensor! ¡Ay, güey! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hay que dar un rodeo! ¡Vamos! ¿Por qué no me extrañas? ¡Qué coñazo! ¡Sí! No me extraña... ¡Ay, mierda, ya! Ah, en serio, ¿tú crees que usan camuflaje? Me rostizó. Odio a los bichos estos, los voladores. Pero tengo que buscar un ángulo donde tener los puntos para que no me ataque. Sí, 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 ya sé que tengo que dar un rodeo. No, 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 no. Demasiadas personas perdieron la vida debido al incesante enjambre de insectos. Son una placa. Por favor, destruya las entradas en su enorme colmena y que no haya más tragedias que lamentar. Petición, destruye las entradas de la colmena. Colmena Espiñela 4. ¿Dónde están las 4? Quién sabe. Acá pensé que era una. No, 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 no. No, 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 no. Lo sabía. Atento. Usa en camuflaje. ¡No, no, 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 Voy a avanzar Si no, nunca van a salir Quítame un respiro Si disparas en vez de hablar Ven aquí asqueroso Ven aquí asqueroso Me agarró el hijo de su puta madre Me alcanzó a agarrar Qué mierda No pasa nada Ya tenemos la vida al máximo casi ¿Dónde está? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ay, pues la verga Son unas hijas de la verga Estaban nada más para que me cogieran Putas de mierda Ay, mierda, 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 mierda Mírala, acá está la otra Ay, pues, puta madre Venga, mira que ser hijas de puta Ah, que no se puede salir por ahí, puta madre Ah, que no se puede salir por ahí, puta madre No sé yo, por qué ¿Por qué por abajo? ¿Por qué? ¿O. Chicos bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mierda! La puta estaba colgada en el techo Hay que ser muy zorra Para hacer ese tipo de cosas Oh, no, no ¡Suscríbete! 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 No sé dónde estaba, pero ahí estaba el cabrón. Ah, mira, estaba en el pasillo el cabrón. Me estaba tutoreando el cabrón. Ah, vale, estaba escondido Protegiendo esto Ok, pues ya casi llegamos Pero sí que hay que tener cuidado Tengo a uno ahí Ah, vale, vale Ah, vale Misión cumplida Ah, coño, que aquí está el vendedor Ah, veo que has completado una petición Bien hecho Bien hecho Bien hecho, dice el iguas Su puta madre Vale, me falta Ah, vale, me falta una piedra Ah, vale, tiene que ser otra piedra Que sea esta morada Espera que tenga una morada Ah, vale, me falta una piedra Vamos a vender Esto, esto, eso Ya está Te lo compro a buen precio Esta Matilda está bastante buena Buena la Punisher, no recuerdo Pero no puede comprar Esa Matilda es muy buena Esa Matilda es muy buena, creo Triker Mi inventario está en perfecto estado Ah, es una escopeta Ah, es una escopeta Ya, vale Pero mi escopeta está jodida, ¿no? No, si tiene balas Tiene balas Esa las volvía a poner Voy a comprar esto Esta voy a cambiar la potencia Carga No tienes dinero, forastero No tienes dinero, forastero Tengo una Vuelve cuando quieras Ahora sí tengo más daño Vamos a guardar aquí Vamos a avanzar Ya nos falta poquito Arriba Ahora qué Luis Dime, cuenta Dime Estoy roto Se agradece la tecnología No te entiendo ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio Qué escudero tan severo Salimos de ese infierno Uy, uy, uy Se lo van a cargar El aire fresco Nos está llamando Por fin Si hemos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi que Sí, se lo cargo Browser Cuánto tiempo Sin verte Novato Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación De bienes Novados Y Matar A unas ratas De paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor Con cuchillos No está mal No está mal A la mierda ¿Le está controlando Ese culto? Esto no tiene Nada que ver Con ellos He elegido Con total libertad Muy lento El mayor No está en sus cabales Mi mente Lita más clara Que nunca Ahora concéntrate Y ven a mí Con todo Eso es todo Nos mataron A todos Sin piedad Con un poder Devastado ¿Por qué No iba Yo mismo? ¡Claude! Lo entiendo Lo que pasó Fue Imperdonable Pero no es excusa Para matar A inocentes Aún eres un criado Que no ve más allá Del bien Basta de juegos Novato No has cambiado En absoluto Menuda decepción Ok No pinta bien Amigo Vaya pérdida Para las damas Del mundo No hables Toma esto La llave De mi laboratorio Ve allí Y elimina A esos Parásitos Ayuda A Ashley Verga Va a encenderle Su cigarrito Sabes He tenido Una vida De mierda Pero ahora ¿Qué opinas Leon? La gente Cambia Pobrecito Pobrecito Bueno Al menos Ahora si le dieron Un motivo Para que uno se enoje Está mal Lo mata El Krauser No pensé Que lo logró Matar Krauser Adiós caballeros Sin trampa Ni porra Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos estaríamos viendo En el siguiente capítulo Gracias por Los que están en YouTube Y espero les haya gustado La verdad es que estuvo bien Hay cositas que bueno Hay que mejorar Pero en un segundo run En un segundo run Lo voy a hacer mejor Así que venga Nos despedimos por aquí Un beso Y un abrazo Bye Hasta el siguiente